Hermia o no, la cámara me aburre miedo Oh, 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 oh Mira que mira, mira que mira Empiezo, la otra vuelta Ay, bueno, bueno, buen viaje Estamos pasando por el peaje Eso que no es escuchar, ni un cuarto aparte lo que traje Mi octanaje es de puro carro veloce No hagas que te saque mi lírica más feroce Que te desbloce el culo, punto de cuñazo De tanta rima que cuando la suelto parece el balazo Que se pasa del alba hasta el ocaso Y que cuando me ven freestyleando yo admito que yo me paso Cámara, cámara, tranquilo, no Sigue esa pista entonces párala, suéltala Que voy a rimar, ven de tu vaca Como tú me vas a decir que no puedes con can Por favor, man, haga que yo aquí me emocione Porque me aburre cantar con un poco de huevones No hagas que te toque con esta frase en tu cerebro Cuando me bates en duelo sabe que contigo limpio el suelo Vamo directamente para ti naquillo Ya por ahí por tan verde, ya por ahí por tan cigarrillo Por tan ron y por tan una beat de una canción Que de cuando suelte gente te animará una explosión Y no, pues que me quede pegado Sino que me gusta cantar así a veces como atravesado Como cuando tienes una piña bajo el brazo Y cuando, cuando canto muchos mamagüevos son payasos Se le ve de lejos el maquillaje Cuando hago un rolón en traje Y diciendo de todos los viajes que han venido Pero el mío, por favor, si cuando canto en el pulo te dan escalofríos Tú eres mi tío, entonces yo soy tu padre y tu abuelo No querrás de verdad que cuando cante vaya un chavo con consuelo Y no es que tenga lente porque soy intelectual Sino que es para ver como te cojo más por el sexo anal Porque soy un criminal demasiado real En este ambiente a nadie a mí me puede igualar Adelanto mental, oye, no estoy en el hospital Como dije una abeja en un tema que ahora logro recordar Como pego las letras, no soy demasiado boleta Como cuando Jorda saca la lengua completa Clavando la destreza, exhaustando la Entiende que en esta mierda soy más que tú, más, más y menos Bueno, más o menos Tú sabes como cuando estás en vida le quiero agarrar un seno Porque me está viendo de mí hace rato Y yo le quiero proponer un contrato Si te vas conmigo te maltrato Pero si te quedas te voy a hacer pasar un mal rato Y en esta mierda no soy el novato Muchos papos se le ven la cara diciendo que son malos Todos quieren un pedazo de mi palo Van a tenerte buchado, compralo, venderlo en las esquinas Para después con él traficarlo Porque van a querer todo el tanto de mi huevo Que van a fumarlo, para pedirlo de nuevo Para mamarlo de nuevo Porque en esta mierda soy como fuego Que raro con puras lirias lo quemo Mira, yo puedo hacer varias voces si quisiera Pero es que en esta mierda te como la patita cera Espera, 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 espera Vamos a chocar perigo pendiente de la bracera Ay, ese cambio por porque yo lo estrellamos ¿Qué coño le pasa a este chamo? De vainita nos matamos Mira yo me cagué si me olvido la letra Y por eso la agarro ahora bien bonita Cállate quieta, nunca te sorprendes viendo la tele Diciendo que cáncer escribe todo y no siente lele ¿Cómo les duele ver que yo soy de verdad fritaleo? Que ustedes son puro camuri feo Cueño que la creo en esta mierda los meo Los perreo, los sandugueo Lo que digo en reggaeton lo veo Para poder rimártelo con feo Y eso que por ahí dicen que eso es lo más feo Pero eso no lo creo Porque yo tengo rato mirándolos Chequeándolos, maquinándolos Yo estoy contándolos con mis manos Y se me acaban los dedos ¿De cuánto? Que conté al cuantos Parranda de mamar huevos Que no supieron, que dijeron Que no improvisaba Pero en esta mierda Soy como un volcán que se alelaba Yo no practico, marico Porque yo freestyleo como un tipo No como tú, no memorizo Que dicen todo el ritmo Y todos los push lines Para después decirlo en las batallas De freestyle y pirata Eso lo dijeron dos días antes Pero engañarás a la gente Pero no los reales cantantes Ustedes son unos falsantes Lo estoy pillando desde hace antes Que se las tiran de maleante Ya no me la paso improvisando Porque me di cuenta Estúpidos, cuán estúpidos Es el mismo público que apoya A la gente que tiene en su olla Que se llevan pa' sus propios toques A los inglés le dirían Motherfuckers Te voy a dar con un bloque Para que tú soques de mi huevo Entiende coño De verdad esto no es un juego Ay, me estoy alterando Pasando de la risa a la rabia Muchos dicen cáncer Pero tienen mucha labia Pero esa labia es sabia Escucha como el cante habla Freestyleando a ti Te da una diabla Soy una leyenda Aunque no lo entienda Como cuando agarro La yegua ya por la rienda Para que comprendan De una vez por todas Que yo sí De verdad no soy moda No jodas Me dijeron que le cantó a una mujer Debe ser estúpido Que a ti te gusta un hombre Debe ser Soy como Lucifer El maldito perro del infierno Y cuando me salga del juego Todo el mundo Lo gobiernan Oh 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 Ah 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 Que perro vale No huevos Nah